Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube, ¿sabéis quién es? Y si no lo sabéis, soy la única, la top, top, top YouTuber de Guinea Ecuatorial, Max Bodipo. Y hoy os traigo un nuevo vídeo. Nos encontramos actualmente en la granja Pollos. Y venden pollos, huevos, gallinas y demás. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con la dueña de este negocio. Así que empecemos con el vídeo. La granja Pollos Guinea es una destacada productora de carne de pollo, gallina y huevos frescos en Malabo, Guinea Ecuatorial. Ubicada en la zona de Vikatana, frente a Senedoje, esta granja se dedica a ofrecer productos de alta calidad, enfocados en la salud y el sabor. Ubicada en la zona de Vikatana, frente a Senedoje, esta granja se dedica a ofrecer productos de alta calidad, enfocados en la salud. Bueno chicos y chicas, estamos dentro de la granja Pollos en el Galpón. Como podéis ver, este es el espacio en donde se hace la crianza de los pollos. Tenemos diferentes tipos de pollos. Tenemos los pollos... Tenemos los pollos de engorde aquí. Como podéis ver, estos están más avanzados. Y por el otro lado tenemos los pollos de engorde pequeños. También vamos a ver los pollos que normalmente llamamos gallinas. Con una capacidad para albergar más de 6.000 aves, la granja garantiza un suministro diario y entrega en 24 horas a restaurantes, hoteles, supermercados y hogares a nivel nacional. Chicos y chicas, seguimos aquí dentro y estamos viendo otro tipo de pollos. Como podéis ver, estos son marrones. Y son pollos especializados en poner huevos. Su lema, come rico, come sano porque tu salud vale, refleja su compromiso con la producción de alimentos nutritivos y deliciosos. La granja cuenta con instalaciones bien ventiladas y adecuadas para el crecimiento natural de los pollos, siguiendo estrictos controles sanitarios y prácticas de crianza responsables. Justo detrás de mí tenemos a la Sandrowska. Pues nada, estamos evaluando para daros más información sobre la granja Pollos Guinea de una señora muy valiente que creo que es de las pocas o la única. Bueno, de las pocas, por no decir la única porque no sabemos. No, una de las únicas de nuestra mamá. Sí, que realiza esta labor muy necesaria aquí en Guinea Ecuatorial y hemos venido a coger información para informaros, valga la redundancia. Y como podéis ver, tenemos unos cuantos huevos listos para ser devorados. ¿Quieren ver? Pues nada, seguimos con el video. Si habéis llegado hasta aquí, denle like, compartan, suscríbanse y comenten que les está pareciendo este video. Además, se destaca por su logística eficiente, asegurando que los productos lleguen frescos y en óptimas condiciones a sus clientes. ¡Ajá! Para que veáis la diferencia entre el puyo y la gallina. La ponedora. Ya aprendo todo en español. No, no, no igual. La ponedora. ¿Veis cómo está la piel de la gallina, no? ¿Veis cómo se presenta? No, 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 no. Tiene porros. Tiene porros bastante señalados. Es por el tiempo que dura. En cambio, lo que es el pollo, ¿veis que el pollo tiene la piel suave? Sí. Sí, ya no se nota ningún porro. ¿Veis la diferencia, no? Mucha, mucha, mucha. Justamente. Así se diferencia lo que es una gallina y lo que es el pollo. O sea, el lunes, con la promoción que estamos haciendo. Ya va acabado. Sí, ya ha acabado. O sea, que prácticamente ya no nos queda mucho pollo. Y estos son los pequeños, 3,800. Los grandes de 5,000 normalmente no es los grandes de 5,000, pero la mayor parte de los clientes pueden coger. Hemos terminado nuestra jornada aquí en la granja pollos y tenemos dos pollos para probar. Queremos que vean cómo de buenos son estos pollos. Aquí están cookies. Los vamos a cocinar. Y os voy a enseñar cómo quedaron. ¿Ok? Así que no se vean a ningún sitio.